El Primo Punto Inalto Sobrasca a tutti y hay tres Eterno Equilibrio Que mai se romperá Inalto está el tutto Hoy la dualità Segue lo spazio y el tiempo E' ciò que morirà El Santo Mistero La tua presencia El Santo Mistero El Primo Punto 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 El universo no pasa, no lo espere Si conto alarme, guiño, me escrutare in su